Saludos, supervivientes, bienvenidos, bienvenidas un día más a otro rolario de cuarentena. Aquí seguimos tratando de traeros cosas interesantes para distraernos un ratejo en estos días que ya se están haciendo largos de confinamiento. Y hoy se nos ha ocurrido una cosa que comentamos en nuestro último vídeo juntos, Adri y yo, y también para rememorar los grandes tiempos que volverán, esperemos que en breve, el último vídeo, yo os decía, el de Coriolis, un juego que nos encantó, nos entusiasmó, y bueno, al final nos dio poco espacio el vídeo para hablaros todo lo que queríamos de él, y no nos dio tiempo para haceros las tiradas en las tablas aleatorias para crear planetas de ejemplos. Y os dijimos, bueno, no os preocupéis, ya haremos más adelante un vídeo donde, usando estas tablas aleatorias de Coriolis, os haremos planetas de ejemplos. Pero como vino esta situación, y tenemos tantas cosas en reserva para contaros, de hecho tenemos para hacer vídeos en breve morrocotudos cuando todo esto acabe, he dicho, mira, pero ¿qué lo hacemos hoy? Que es viernes, va a empezar el fin de semana, un vídeo tranquilito, tirando una tabla, para crear un sistema planetario, un planeta, concretamente, en Coriolis. Me explico, que parece que me he liado con sistemas planetarios y planetas, pero no, es sencillo. Coriolis, en este, bueno, en este suplemento de Coriolis, te vienen unas guías para realizar, hacer, crear sistemas planetarios con tablas aleatorias. Tú eliges el número de planetas que tenga y vas tirando, haciendo lo mismo que voy a hacer yo ahora, por cada planeta de ese sistema planetario. Así que vamos a hacer un sistema planetario, con una estrella, X planetas, vamos a centrarnos solo en uno, y tenemos que ponerle un nombre a este sistema. Como ya hemos tenido el nombre de Grutter, pues será el sistema Grutter, con la estrella Grutter, y vamos a crear un sistema. Y bueno, vamos a hacer un sistema, el sistema principal, que se llama igual, que la estrella será el planeta Grutter, y hemos pensado para poder hacer todas las tiradas posibles, que esté cerca del campo de asteroides, que lo separa de los gigantes gaseosos, para hacer también tiradas sobre cómo es el sistema gaseoso de este sistema, el gigante gaseoso, aunque no sea el planeta que estamos haciendo, pero para tenerlo cerquita, pues un día tenemos que ir a por suministros, o a por lo que sea. Así que venga, reglas de Coriolis, creemos un planeta de manera aleatoria, y así también vamos viendo cómo se puede ir metiendo tramas, historias, partidas, ganchos, solamente con unas tiradas. Así que venga, comenzamos tranquilamente, vamos a ver aquí nuestro sistema planetario. Vamos a empezar simplemente por el tamaño del sistema planetario. Dos dados de seis, mira qué bonito, es una naranjita muy bonito, y otro rojo también muy bonito. Dos dados de seis para ver nuestro tamaño del sistema planetario. Como es tontería inventarme dados, pues oye, me creéis, y ya está. Ah, mira, vamos a usar esto, este dadero chulo, que es de Farfly, y esta medalla que atestigua que estuve en la batalla del Valle de Serenity, y me gané esta medalla como prank coach que soy. Bueno, a lo que vamos, este dadero. 4 y 2, 6. Nuestro sistema planetario tiene un tamaño como Marte, unos 7.000 kilómetros de diámetro, una gravedad de 0,5, o sea, la gravedad es bastante pequeña, la gravedad a la mitad que la Tierra, así que ya veremos qué tipo de instalaciones tiene que haber en este planeta, porque, oye, la mitad de gravedad no está, no es una cosa para reírse mucho. Al lado de este planeta hay un cinturón de asteroides y un gigante de gas, que puede estar bastante lejos, pero bueno, es el planeta siguiente al nuestro. Vamos a ver cómo es este gigante de gas, pues ahí tenemos que ir. 4 y 2, 6. Pues como Júpiter, gigante de gas considerable. ¿De qué color es este gigante gaseoso? A ver qué bonito lo tenemos. Pues 3 y 2, 5. Gigante gaseoso, amarillo azufre. Uy, ya empezamos aquí a ver cosas interesantes. La temperatura del gigante de gas, 3 y 2, 5 otra vez, pues menos 200 grados Celsius. O sea, un gigante de gas, yo qué sé, metano congelado, ahí amarillo azufre, una temperatura tremebunda, ahí está, al lado del planeta Grutter. Bien, bien, pinta bien la cosa. ¿Qué características tiene este gigante de gas? Que insiste, no es el planeta Grutter, es el que está al lado, pero como también quiere hacer tiradas del planeta de gas, pues oye, característica del gigante de gas, 10, pues es que hay un agujero frío caliente. No sé muy bien qué significará este agujero frío caliente, pero vamos a poner que hay una anomalía por ahí cerca de este planeta. Y ahora vamos al cinturón de asteroides que separa a nuestro planeta Grutter de este gigante gaseoso, que el cinturón de asteroides es, pues normal, una unidad astronómica de ancho, una cosa así, sin ningún tipo de problemas. ¿Qué es lo que está compuesto este cinturón de asteroides? 3 y 1, 4, de grava y de hielo. Planeta Grutter, gigante gaseoso al lado, amarillo azufre con menos de 200 grados Celsius, un cinturón de asteroides de una unidad astronómica de anchura que lo separa y que, bueno, está hecho de grava y de hielo. Y este cinturón de asteroides, ¿qué características tiene? Pues 4, 1, 5. Pues nada especial. Venga, vamos con nuestro planeta Grutter de fuera adentro. ¿Qué tiene el planeta Grutter en la órbita? 4, 5, 9. ¿Tiene lunas? Lunas. No sabemos si una, si varios, pero al menos Grutter tiene lunas. Tenemos un dado de 6, a ver cuántas lunas tiene. 6 lunas. Algunas serán muy pequeñitas, claro, satélites prácticamente pequeñitos, pero 6 lunas, una cosa considerablemente chula porque seguramente esto nos lleva a pensar que en el planeta Grutter la adivinación de elementos por parte de las lunas y el estudio de las lunas ha podido crear una serie de... pues oye, de signos zodiacales en función de cuántas lunas se pueden ver en el momento de tu nacimiento y estas 6 lunas de Grutter va a jugar incluso a cantos epopéticos las 6 lunas de Grutter y esto puede molar bastante. Vamos a ver. Atmósfera de Grutter La atmósfera de Grutter 6 y 5, 11 una atmósfera filtrante tóxica hay que respirar con mascarilla también en Grutter planeta con pequeñito como Marte poca gravedad 6 lunas atmósfera que hay que filtrar para poder respirar y oye, empieza a molar nuestro planeta Grutter temperatura de Grutter bueno, ha salido fuera 3, 4, 7 una temperatura templada pues mira como la Tierra al menos no pasaremos ni mucho frío ni mucho calor en este planeta la geosfera como es Grutter 6 y 6, 12 toma ya mundo acuático solo océano que grandeza Grutter mundo acuático tal vez por una serie de microorganismos del mar hace que emita una serie de oye vapores sustancias dióxido de carbono de manera exagerada que hace que haga falta para respirar una atmósfera como mola este planeta acuático con su gigante gaseoso con su cinturón y asteroides que grandeza como es la población de Grutter la población de Grutter 5 y 7 varios miles de habitantes seguramente sean pequeñas comunidades aisladas en pequeñas plataformas separadas unas de otras tal vez la gente va a vivir a estas plataformas en función del nacimiento que marcaran sus lunas y oye vamos a crear un planeta de lo más interesante tiene porto espacial Grutter 5 y 5 10 pues oye si un porto espacial concurrido estupendo y es un planeta visitado por todo este tercer horizonte vamos a hacer ganchos de partidas ganchos de partidas esto es un dado de 66 se tira con un dado siendo las unidades y otro siendo las decenas el naranja es el primero naranja decenas rojo unidades 25 el gancho de partida va a venir por climas y desastres naturales porque en Grutter tenemos erupciones volcánicas volcanes zumbarinos que hacen erupciones volcánicas y que eso conlleva pues oye incluso tsunamis y demás uff como se está montando en Grutter a ver cuantas facciones del tercer horizonte tenemos en Grutter 5 hay 3 facciones competitivas que facciones compiten en Grutter ya lo veremos la primera 6789 la iglesia de los iconos ya os dije yo que esto de las 6 lunas de Grutter iba a tener importancia religiosa la iglesia de los iconos está aquí analizando con que tipo de iconos se relaciona cada una de las lunas porque algunas se repiten otras no en este planeta acuático con revoluciones volcánicas que es un sitio peligroso para vivir claro por eso hay un puerto espacial porque aquí está la iglesia de los iconos la siguiente el consorcio hay que llevar el comercio tal vez quien sabe este mar es una fuente tremenda pues oye de comida de alimento incluso esta alga estos microorganismos que os hemos dicho que hacen que la atmósfera sea irrespirable tal vez se haga veneno con ellos el caso es que el consorcio está muy interesado en este planeta y por último la siguiente facción 5 y 1 y 6 salas de consorcio y repetimos que son 3 4 y 6 10 la federación nómada y por qué no hay incluso unos nómadas acuáticos esta federación nómada tiene sus contactos pasa por este planeta pero tiene contacto con otra serie de tribus nómadas en este planeta acuático nómadas acuáticos que van con lanchas con barcos recorriendo todo este planeta que es como Marte de tamaño en barcos y estos nómadas internos del planeta con los nómadas externos tienen cierta relación pues oye como veis hemos creado un planeta en Coriolis el planeta Grutter que mola un montón y si hacemos esto mismo con cada uno de los planetas del sistema solar tenemos un sistema entero el sistema Grutter para hacer un montón de partidas en este juegazo que es Coriolis pues oye me mola a mi como ha salido esto haremos más veces haremos más planetas el próximo día o la próxima vez que hagamos esto haremos una misión porque también hay misiones aleatorias y la siguiente tirada que hagamos va a ser una misión para nuestro grupo de PJs que van a ir precisamente a Grutter a ver que les ocurre esperemos que con eróticos resultados gracias por estar ahí por el apoyo cariño comentarios en fin esto no sería nada sin vosotros y lo digo de verdad completa y totalmente en serio y sinceramente porque se os quiere una barbaridad gracias y sed buena gente gracias